¡Uuuuh! ¡No te salvas! ¡No te salvas! Ahí está Bueno, Luciana Salazar, ¿cómo estás? Disfrutando este éxito de Casas Fantasma Bueno, te felicito por este éxito ¿Cuáles hacemos de esta semana? Celebrity Show.tv Ahí apuntamos mejor ¿Cómo estás vos con este éxito? ¿Trabajá también en una película con Loli? Sí, totalmente Locos Sueltos en el Zoo Que todavía está en el cine Y bueno, ahora ya nos quedan Tres funciones de Casas Fantasmas Que me encantó hacerla Me da tristeza terminarlo, pero bueno Se termina. Te da ganas de seguir, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ahora con proyectos con ganas De hacer algo en televisión, por ahí novelas Bueno, no, yo estoy bailando Todavía estoy poniendo todo mi empeño Para poder llegar a donde más podamos llegar Con mi bailarín, por el sueño, por todo Y bueno, nada, contenta. Y hay que llegar a la final Con todo, ¿no? Yo quiero, obviamente, por supuesto, sí Bueno, ¿y cómo estás sentimentalmente vos? Estoy muy bien, pero en vida privada no es el momento de hablar Y bueno, ¿y algún proyecto que se venga aparte? Que tengas pensado Sí, hay una cosa, pero obviamente todavía no está cerrada del todo Pero me tienen muy motivada y bueno, estamos trabajando en eso Así que bueno, Luciana, muchísimas gracias por tu buena onda No, por favor, chau, gracias Chau, chiquita Chau 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 chiquita Claro, exacto, la otra. Gracias, gracias. Chau, chau. Chau, chicos. Chau. Chau. Chau.